Luego del gigantesco éxito que fue la saga de Piratas del Caribe, los de Disney dijeron Oye, hay que volver a hacer esto de hacer atracciones películas Y fue así como en el 2021 hicieron Jungle Cruise, una película que pasó sin pena ni gloria O bueno, más pena que gloria considerando que es una película de la mismísima roca Y este 2023 nos traen Mansión Embrujada Y le fue peor que a Jungle Cruise tanto en taquilla como en críticas Así que hoy les voy a compartir mi opinión de la película Y por qué considero que no es tan mala como los críticos dicen Y una de las posibles razones por las que pude haber fracasado Así que sin más que decir, comencemos con mi opinión de la cinta Yo la verdad nunca he ido a los parques de Disney por lo que no conozco la Mansión Embrujada Solo he visto algunos recorridos por YouTube Por lo que no sé si de verdad tiene una historia la atracción y es la que cuentan en la película O todo eso lo inventaron para el filme También en el 2013 se le hizo una adaptación con Eddie Murphy Y por lo que he oído, la nueva versión parece una obra de harta comparación de esta Y en años recientes para Disney Plus sacaron un especial con los mopes que visitan la Mansión Embrujada Digo, no es la gran cosa pero está entretenido y si quieres ver varias referencias está bonito Y por último tenemos esta nueva versión de 2023 Que la verdad yo siento que llega a ser un poco mejor que sus antecesoras Pero ojo, no creo que sea una gran película Pero tampoco es una película terrible Yo la verdad admito que hay veces en las que me dejo llevar cuando pongo mi crítica sobre alguna película o serie Por ejemplo en mi Instagram a Secret Invasion le di un 7.5 Y hoy en día me arrepiento porque siento que le debí haber dado un 6 o algo más bajo Pero con Mansión Embrujada ya pasaron unos días y ahorita que lo volví a pensar Pues a lo mejor sí pasaron los días y sí la vi como demasiado buena Pero tampoco creo que tenga tantos defectos para decir que es muy mala Cuando se habla de esta película creo que lo primero que viene a la mente es el gran cast que tiene Y comencemos hablando de ahí, de los personajes Yo la verdad no he visto muchas películas del protagonista, la Kate Stenfield Pero puedo decir que con esta película siento que lo hizo bien Me gustó su personaje y cómo tiene este desarrollo de aceptar la pérdida Luego, puede que no sea el mejor trabajo que Rosario Dawson ha hecho Pero creo que lo hizo bien, no lo hizo mal pero no es su mejor trabajo Luego, Tiffany Harish con este papel de una media un poco convencional La verdad, o sea, sí te saca varias risas su personaje Pero al final no llega a ser así como un gran personaje que tiene mucho desarrollo Y más que nada está ahí como por las risas Pero bueno, cumple con su propósito Aunque de quienes sí esperaba un poco más Era de los personajes de Danny DeVito y Owen Wilson Sobre todo el de Owen Wilson que tiene una historia que pudo llegar a ser interesante Pero no se exploró Eso sí, creo que ellos dos son los que tienen los mejores chistes Y las mejores escenas cómicas de toda la cinta ¿Quién quiere al exorcista de Russell Crowe cuando tenemos al padre Kent de Owen Wilson? Pero de una vez les aviso Si quieren ver esta película porque sale Jamie Lee Curtis Mejor espérense porque la verdad no tiene una gran relevancia en la cinta Aunque no son personajes pero quienes sí fueron la mayor decepción para mí en esta cinta Son los fantasmas Y es que la primera obra siento que salen muy poco Sobre todo que la mansión embrujada por lo que he visto tiene demasiados fantasmas Y varios en la cinta tienen una historia que pudo llegar a ser interesante o explorado Pero lo opacan con tal de mostrar al que es el villano Al fantasma que es el antagonista Y encima no siento que haya sido así como lo mejor Y sobre todo como que tengo dudas con su CGI Porque no se ve mal, mal, mal Pero tampoco se ve bien Dejando de un lado de los personajes Y pasando a hablar de la historia Puedo decir que esta funciona Puede llegar a ser un poco predecible y medio cliché Pero creo que funciona para la historia que quiere contar Ahora, como ya dije Yo no he visitado la atracción de mansión embrujada Por lo que no sé si de verdad tiene una historia De que tú eres un exorcista O que pasas la noche ahí O solo tú te adentras y esperas a que te asusten Pero esta historia que quieren contar Siento que tiene un problema Ya que no saben cómo llevar un misterio Y un desarrollo de personajes a la vez Ya que a veces en las que Aunque el desarrollo de los personajes Sobre todo el del protagonista Creo que es muy bueno Pero llega a desentonar un poco Y luego hay unas partes en las que siento Que pudieron haber explorado mucho mejor Como todo el misterio que trama esta mansión Y siento que además de todo esto La mayoría de los personajes No llegan a ser utilizados como se debe En dichas funciones O sea, tenemos a un exorcista Una medium, un profesor Pero casi nunca hacen nada De lo que, de su rol en específico Pero algo muy bueno que me gustó de esta cinta Es cómo tocan el mensaje de la mortalidad O sea, por ejemplo Y esto puede se contar como un spoiler El protagonista perdió a su esposa Y fuera de eso Ya no tiene una razón Por la que quiere seguir adelante Él ya ve su vida bastante miserable Y no encuentra una razón Por la que quiera seguir peleando Y no es hasta luego de vivir Todas estas aventuras Que se da cuenta Que tiene muchas más razones Para por qué vivir Es algo que me gusta mucho de la película Y siento que fue un bonito mensaje Pero pasando a otros aspectos Siento que hay otros en los que cae Ahora, el diseño de producción Y los vestuarios Está muy bien hecho La mansión sí se siente así Con toda esta atmósfera de terror Y he visto imágenes Y sí se parece bastante a lo de Disney Pero el CGI Y como ya dije Tengo mis dudas con él O sea, es que hay veces En los que los fantasmas Sí parecen increíbles Pero creo que sobre todo Con el que es el fantasma De Jared Leto No se ve tan bien Y tienes así como ciertas dudas Sobre cómo debería de verse Exactamente un fantasma De la mansión embrujada Ahora, otra cosa Es que siento que en esta película Como sucede en Nueva Orleans Quisieron representar Mucho de estos aspectos Sobre todo en la música Y cómo ellos tratan Lo del tema de la vida Después de la muerte Es más, hasta la película Inicia mostrándonos Las calles de Nueva Orleans Un funeral y todo esto Pero lo cortan a la mitad De la película Y ya nunca más Volvemos a ver en Nueva Orleans O sea, rara vez Llega a suceder algo Fuera de la mansión Y si llega a pasar algo Es de día Y casi no se ve mucho Y aunque la película Dura dos horas La verdad No siento que se haga Muy pesada Pero siento que hay ciertas escenas Que ocurren Casi al final de la cinta Que pudieran haber sido Recortadas Y no habría cambiado Casi nada Por lo que yo diría Que esta película Es más como Tiene varios aspectos Bastante positivos Pero por cada pro Hay un contra Por lo que yo le daría A esta película Como un 7 Digo, no es la peor De daño Pero tampoco la mejor Ahora que ya les compartí Lo que pienso Al respecto de la película Me gustaría hablar un poco Sobre por qué fracasó Y la primera razón Es porque no era La fecha adecuada Se estrenó una semana Después del fenómeno De Barbenheimer Y Barbie ya superó Los mil millones de dólares A taquilla A nivel mundial Otra Fue la huelga de actores Que no les permitía Que los actores Promocionen una película Ni llevar a cabo eventos Recuerdo que la primera mundial Se hizo en la atracción Y en lugar de actores Usaron botargas de Disney Y sí Aunque no podían hacer marketing La verdad Una campaña de marketing Inicia como De 6 a 5 meses Antes de que la película Se estrene en cines Yo recuerdo que Apenas eran las primeras Semanas de julio Es más Días antes de la huelga Y apenas veía Por donde vivía Sin carteles De mansión embrujada Yo siento que Alguien de Disney Vio que esta película No iba a ser bien recibida Y prefirieron ocultarla Con un estreno silencioso Y otra razón Por la que fracasó Es por culpa de Jared Leto Todos sabemos Que este tipo Tiene una maldición Con el escuadrón suicida Con Morbius Con la casa Gucci Película en la que él sale Película en la que está Destinada a fracasar Ok mentira Así te quiero Jared Aunque no seas Mi actor favorito Ustedes en los comentarios Díganme que les pareció Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Yo soy Keyword Nos vemos muy pronto Con un nuevo video Y mientras terminaba De grabar esto Recordé que Disney También adaptó Su atracción De Tomorrowland A una película La verdad Una vez lo intenté ver Y fue un somnífero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.